Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy te espero con una clase de reutilizar las obras que me quedaron de la miniserie de enero. Espero que la hayas visto si te interesa el Puring porque ahí tenés muchas técnicas básicas que estuvimos desarrollando en profundidad. Durante el mes de enero. Así que mira, me sobraron varios vasitos de blanco y de negro. Decidí hacer la técnica de dipping en tres de ellos e hice tres acabados diferentes. En este caso, mira qué hermosura, utilicé la pasta de textura de Eterna. Fíjate qué hermosura y quedó con un volumen con una textura única, arenosa, bien firme. Y mira, otra vez que el stencil que era finito quedó bárbara. Y en la otra usé vinilos y en la otra pinté. Un poquito muy, muy simple la pintura de hoy. Así que te espero para reutilizar tus bases, que no te hayan quedado por ahí muy interesantes los diseños para tener estas tres opciones. ¡Gracias! 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 Te espero con un qué hacer después del pudding. Mira, me sobraron estas piezas que ya habrás visto cómo las hice con la técnica de dipping luego de la miniserie de técnicas básicas de enero, que te invito a verlas si todavía no la viste y tenés dudas sobre el pudding. Y una de los materiales que voy a usar son estas texturas nuevas de pinturas de Eterna, por supuesto, que hay una variedad impresionante. Y mira lo que es esto. Sentí el ruidito de la textura y mira lo que es este color. Vienen distintos colores con textura más gruesa, más fina. ¿Ves? Este es cuarzo fino y es un color blanco. Tenés este con cuarzo grueso, que es como un azul, un violeta, precioso. Este es con el grano más finito. Y bueno, este que te acabo de mostrar que la verdad que me encantó. Así que hoy vamos a probarlo. Vamos primeramente a limpiar nuestras bases sobre las que vamos a trabajar con un poquito de alcohol, como hacemos siempre, porque era pintura que tenía ya silicona. Entonces primero vamos a limpiar nuestras piezas y posteriormente vamos a hacer tres propuestas distintas en estas maderitas para que nos sirvan como cuadritos, digamos, para que podamos ponerlos juntos y hacer distinta técnica en cada uno. Así que los limpiamos y volvemos. Entonces en esta vamos a usar un Stetsy. El que a mí me gustó para pintar es este. Es como una coronita, fíjate, que dice The King, pero lo que yo voy a usar es solamente la coronita. Y quiero hacer un motivo así, solamente un motivo central, porque me parece que va a quedar interesante y voy a usar estas pastas espectaculares. Y si bien me encantó esta textura gruesa, me parece que para el stencil, que es un poco finito en algunos sectores, va a quedar mejor el grano fino. Este que se llama línea, texturas, cuarzo fino. Y en este caso un color rojo divino. Entonces vamos a abrir. Estuve fijando aquí mi stencil con un poquito de cinta. Por supuesto que puedes usar el color que quieras. Y acá notamos que tiene una textura un poco más finita. Me parece que va a quedar mejor en mi stencil. Pero mirá, si querés hacer texturas, cuadros abstractos con textura, no me digas. Es un sueño. Es un sueño. Entonces voy a revolverla un poquito y voy a comenzar a aplicarla en mi stencil. Cuidando que no se me filtre por los costados. Entonces voy a depositar un poco de mi pasta despacito. Los stenciles son algo un poco delicado a veces para usar. Si bien es fácil, es simple, pero tenemos que tener algunas precauciones. Porque si el diseño se nos arruina un poquito, siempre podemos corregir. Pero lo ideal es que, ya que tenemos esta plantilla, nos quede de una un poco mejor. Entonces voy a colocar la pasta en un costadito y voy a ir aplicándola suavemente. Y vamos a levantar cuidadosamente. ¡Uy! ¡Qué hermoso! Si en algún sector me quedó un poquito manchadito, puedo en este momento limpiarlo. Pero me parece que está... ¡Uy! ¡Qué lindo! Te lo voy a mostrar más de cerca. Mira lo que es esa textura. Otro recurso interesante que nos puede servir a la hora de embellecer nuestros puring, si no usamos stencil, es la utilización de los vinilos. No sé si los has usado alguna vez. También está como muy de moda la utilización de los vinilos. Y yo tenía este acá guardadito. Entonces decidí que lo voy a aplicar también en este disco para generar otro... como otra opción, para que tengas otra opción. Entonces, vamos a retirar... La verdad que es la primera vez que voy a pegar un vinilo. Y va a ser acá como en cámara. No tengo ni idea cómo se hace, pero vamos a suponer que vamos a sacar esta capa. Esto parece que se pega. Justo me gustó porque este lo tenía hace un tiempo y es un color también que va a combinar bien con estos disquitos. Bueno. Entonces, retiramos. Decidimos cuál va a ser la parte inferior. Es como una especie de flor así, muy regular. Y lo vamos a ir pegando por partes. Bueno. Bien. Gracias. Bueno. 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 Muy bien, y para separar un poquito esto del fondo, lo que voy a usar son estos gelatos. Estos gelatos de Faber-Castell son como una barra de pintura. Fíjate, viene como así, como si fuera un lápiz de labios. Y lo que tienen es que son acuarelables, también es un producto al agua. Y al ser así en barra, nos permite ir generando una aplicación un poco más sencilla. Y podemos como esfumarlo con la yema de los dedos. Fíjate cómo va quedando. O si no, también viene esta esponjita que también nos permite ir esfumándolo sin ensuciarnos las manos. Pero bueno, a mí eso no me ocasiona ninguna dificultad. Así que vamos a ir dándole unas sombritas para separarlos un poquito del fondo. También podrías utilizar un flotado con acrílico directamente. Hacerle un flotadito para despegarlos un poquito del fondo. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Hacerle un flotadito para despegarlos un poco de acrílico. Muy bien, entonces este es otro recurso que podemos utilizar si queremos embellecer nuestro pooling. Y aquí tengo ya mi tercera opción. Y lo que voy a hacer en esta es pintar, digamos, entre comillas. Voy a colocar en mi paleta un poquito de un color vermellón que me encanta este color. Y había pensado hacerlo en unos tonos lavanda, esto, pero después se me ocurrió que querría poner a los tres juntos. Entonces tengo que seguir con el mismo tono, con la misma temática. Voy a colocar un poquito de esta textura cuarzo en color blanco. Cuarzo fino. ¡Mmm! Mirá lo quejé. ¡Qué hermosura! La verdad, estoy encantada. Voy a poner un poco en mi paleta. Y voy a comenzar a hacer una especie de estas flores que se llaman diente de león o no sé qué otro nombre científico tiene. Y para esto voy a usar una tarjeta que la voy a cortar porque mi base es bastante chiquita. La verdad que sí, ya me va a quedar muy grande. Entonces voy a tomar, voy a marcar con un centro, que lo voy a marcar con la base de un pincel. Voy a ir cargando mi tarjeta, tarjeta de crédito, en la pintura y voy a realizar líneas tan simple como eso, o sea, nada. Entonces voy a hacer como una especie de flores así fantasía dándole la forma con una tarjeta. No necesitas pincel, no necesitas tener pulso, un trazo espectacular, sino que solamente vas cargando la tarjeta en el grosor y en la cantidad de pintura que te guste y comienzas a hacer líneas. ¡Gracias! Aquí tengo mi color gris de paint, fíjate que es bien oscuro y busqué una espátula un poco más grande para poder hacer el tallito de estas especies de flores de fantasía. Entonces voy a colocar en mi paleta un poquito nada más porque no necesito mucho. Y lo que voy a hacer es cargar mi espátula de costado, siempre por el borde solamente y lo voy a apoyar en donde quiero que vaya mi tallo y lo llevo hasta abajo. Vamos a hacer otro. Te salió torcido, no importa. No te preocupes, no te estreses, que esto es para entretenernos, para divertirnos. Vamos a hacer que este tallo pase por encima de esa flor y si no te gusta, vamos de nuevo con la tarjetita y le hacemos unos retoques ahí por encima. Nada hay que no se pueda arreglar. Esto es lo lindo de la pintura. Todo lo podemos retocar, todo lo podemos acomodar. No hay que hacerse demasiado drama. Por supuesto que las cosas tienen que estar lindas y prolijas. Te voy a decir que no, pero que no signifique un estrés. Perfecto. Mirá qué lindo detalle que quedó. Así que te voy a mostrar mis tres obras. Arreglar esto, todo lo que usamos. Entonces tenemos el que está realizado con el esténcil y la pasta texturadora. El que está realizado con el vinilo. Vamos a alejar. Perfecto. Esténcil. Vinilo. Y aquí tenemos el que acabamos de hacer. Espero que te gusten estas tres propuestas. Un poquito largo porque la verdad que llevaba su tiempo hacer tres. Así que espero que te guste y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau. Chau.